Lateral en frente del área para el equipo de Liniere, 25 minutos con 40 segundos, lateral otra vez para Delgadillo, de espalda metió un centro cabezazo de Cubero, ¡Gol de Vélez! ¡Gol! ¡De Vélez, de Vélez, de Vélez! El marplatense Cubero de cabeza contó con la complicidad de Orión, la metió bien pegadita al palo de la mano derecha Contra el arco de la General Paz en el minuto 26, ¡se rompió el cerofán! ¡Vélez le está ganando a Boca por 1 a 0! También lo festeja San Lorenzo, que se queda solo en la punta del campeonato, ¡está ganando! ¡Vélez 1 a 0! ¡Se acaba de anotar un poroto, que digo, un porotazo! Y de sacarlo de Delgadillo, así, jugando por la punta, para que pueda venir el centro, y un Cubero que cabeceó, ¿se acuerda cuando le hablé en el primer tiempo? Del Comodín, del Comodín de Vélez, que era Cubero en este planteo que hacía Ruso contra el Comodín, que era colazo para el Boca de Arroa Barrena Bueno, Vélez lo pudo aprovechar, cuando tenía que jugar, puso el Comodín, apareció Cubero, este que puede jugar por el 2-25, apareció para cabecear en una posición donde le perdieron la marca Gana Vélez 1 a 0 en un partido que no pasaba nada Tiro libre para Vélez, que viene haciendo el futbolista Cubero, autor del único gol que tiene el partido, con 10 bocas La pelota filtrada por Cubero, se le va a Torziglieri, saca Torziglieri, juega para Bentancur, Bentancur que la levantó, no pasa Quita de cabeza a Amor, Amor la arrojó a la mitad de la cancha, el balón va a caer, sobre la ubicación de Delgadillo Delgadillo filtró, aguantó Pavone, devolvió a Delgadillo, puede ser gol de Vélez, entra Saz, sin ángulo, la puso del otro lado Gol de Pavone, gol de Vélez ¡Gol! ¡Gol! Debe de estar fiel justamente Pavone, Boca Entrando por el segundo palo, generosísimo El pibe Azad, se la puso a rastrón sobre ese segundo caño De atropellada Pavone, en el minuto 40 de la parte final Vélez 2, Boca 0 El partido está liquidado Ahí estaba, fantástico para que pueda aparecer Pavone y empujarla Y poner el 2 a 0 a favor de Vélez, cuando increíblemente Hay mujeres que se dan vuelta para decir cosas contra la cabina Esto es lo insólito Después pedimos paz y calma y unidad Ahí está, la posibilidad para Vélez de poder convertir y marcar la diferencia que necesitaba Que lo había tenido y que lo había impedido Orión Le va a pegar Palacios, 49-55 Va a ganar Vélez La pelota para el Cata Tiró, bombazo quedó flotando en el área El disparo de derecha del Cata No sacó provecho Chávez Va a terminar el partido, señor, señor País San Lorenzo Es el único puntero del campeonato de primera división de Argentina Vélez Arfiel Acaba de vencer a Boca 2 a 0 Goles de Cubero y Pavone Expulsado Gago Final del juego Aquí en el José Amalfitani Vélez se abraza a la victoria Boca se queda masticando Su depresión, su bronca Perdió otra vez el equipo del Vasco Ganó Vélez Ganó por 2 a 0 Relató Walter Golza Vedra Comentó Néstor Centra Y el partido se acabó San Lorenzo Único puntero 31 River Que debe un partido con Tigre Escolta 28 Boca 28 Racing Central 27 ¡Gracias!